buenos días como andan bienvenido a pesca en agua dulce mi nombre ya tenemos el compañero álvaro el vídeo anterior casi no se vio en todo porque estuvo durmiendo el hombre y mi nombre es eduardo bueno acá todavía álvaro está limpiando los bagres y ahora entre un rato nos vamos a otro lado y los vamos a preparar y vamos a seguir pescando a ver si sacamos algo así que vamos a ver qué pasa nos vemos en un rato entonces que pasen bien está el tercero y el almuerzo suyo así desarmamos a las de la ropa Y ya está. Acuérdense del último escalón. Acuérdense del último escalón. En total acá ya saben que siempre vienen a pescar. Así que tienen los pozarriles ahí. Apagamos el fuego. Limpiamos todo. Y nos vamos. Vamos hacia otro lado. Bueno, acá estamos en la India Muerta nuevamente. Ahora entramos por el lado de la Coronilla. O sea que entran rumbo a Velasque. Y en la que esa viene a ser la 13. Después de la rotonda. Serán 3 o 4 kilómetros. Hay una entrada que dice la Coronilla. A mano izquierda. Camino de balastro. Y ahí le dan para adentro, para adentro. Y puede llegar acá. A la estancia de la Coronilla. Y ahí pagando. Los deja venir a pescar. Recorrer. Un lugar que se puede venir hasta quedarse de noche. Y eso por lo que nos dijeron. Lo único que hay que pagar nomás. Creo que es algo de... No estoy seguro si es 500 pesos el vehículo. Será por el día. O 500 pesos por cabeza. Si se quedan. No sé bien eso. Eso tendrían que hablarlo con ellos cuando llegue. Pero anda por ahí. Vamos a ver algo de 500 pesos. Y tiene toda la otra parte de la laguna acá. La otra orilla que se ve del embalse. Y tiene más lugares. Nosotros vamos a probar acá. Y hay más lugares para allá que después vamos a ver. Así que ya saben. Este es un lugar. Es privado. Pero llegando a la estancia. Pagando algo. El importe. La entrada. Se puede venir a pescar. Bueno. Vamos a ver si tiramos. A ver que se da. Está complicado el viento. Está feo para todo. Para tirar boya. Para tirar el río. Te la de a la tanza. Buscamos uno. La roja se desapareció. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene una taradira. Ahí viene. Viene, viene, viene. Bueno. Fue la taradira del día. Mira la bicha. Bagre. Bagre. Miren que bagre. Oh. Me ganó. Es más grande que el que saqué yo. Ah, yo saqué tres. Hermoso bagre. Bueno. Salió el primer bagre. Acá en la coronilla. Ah, voy a empezar a tirar. No, no. Tira. Yo estaba esperando a ver si Álvaro se sacaba tirado. ¿Con qué? ¿Con mojarra? Sí. Mirá que lindo bagre. Bueno. Algo es algo. Valió la pena el pago. Hermoso bicho. ¿Verdad? Los felicito. Ya con usted no me felicito con ninguna captura de los bagre. Estaba durmiendo. Yo lo felicito. Ahí van las diferencias, gente. Uno felicita al otro. El otro... Ah, me voy. Mirá la porquería que sacaste. No, no, no. Porque sacar la porquería chiquita que yo saqué. Da el mismo trabajo o más que salgaré. Es una mojarra ahí. Ahí tiene para limpiar. Vivo, ahí es carne. Deja, deja. Ahí en ese monte. Tienen para dejar el vehículo y acampar. Vamos a recorrer un poquito para... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Hay que traer a uno para que venga abriendo porteras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, nosotros no nos vamos, vamos a ver si vamos para casa o pararemos en algún lado, no sé. Vamos a ver. Hola, voy a aprovechar ahora a mandarle un saludo a todos los suscriptores que me lo han pedido en los videos anteriores. Bueno, empezamos. Un saludo. Un saludo para Carmen Petre de San José. Gracias por ver el video. Un saludo. 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 Un saludo.